Seguimos en fútbol, en silo de fútbol, en el torneo de la Liga China del Calvo, este domingo 13 de octubre de hoy 24, 0 por 0. Seguimos insistiendo que el partido solamente se jugará en 40 minutos. 40 minutos de juego debido al retraso del inicio de este partido. Eso se hace para no trastornar, para no convulsionar en la jornada futbolera de hoy acá en el marco del torneo de la Liga China del Calvo, para cumplir los horarios. El equipo de Piquín pierde la bola, saque o alajor de ellos, y los dos balones están en el río Cañabralejo aquí, así que hay que esperar a que llegue el balón. El recogedoras por este lado lo entrega, y el otro recogedoras, que es el Calvo, va por él. Así se juega fútbol en silo de fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo. Hoy domingo, 13 de octubre de hoy 24, la pelota muy alta por el silo del travesario. ¡Gracias!